No es una obra más. Promete solucionar los déficits en el abastecimiento de agua potable durante por lo menos media centuria. Comenzó a construirse durante la presidencia de Mauricio Macri en julio de 2017 y se suponía que debía estar concluida en 36 meses, o sea, julio de 2020. Pero es sabido que pasaron cosas, por ejemplo, la severa crisis económica con la que finalizó el gobierno anterior y la pandemia que sobrevino en el 2020. Lo cierto es que está terminando el gobierno de Alberto Fernández y están también concluyendo las dos gestiones de Gustavo Bordet y de Enrique Cresto al frente de la provincia de la ciudad de Concordia y a la obra le faltan las puntadas finales. ¿Qué es lo que falta? Enrique Cresto lo explica así. Está faltando la obra de toma, que es un pontón que se está construyendo sobre el río y que ahora está frenada por la creciente. Lo que va a funcionar primero es el sistema de potabilización y también el sistema de distribución del agua. La captación va a funcionar desde la planta vieja y al agua se la va a distribuir desde el anillado nuevo. La inauguración de la obra completa será en febrero-marzo de 2024.